Buenos días banda, ¿cómo estamos? Espero que todos estemos bien, aquí tratando de buscar el sueño American Dream, dijo aquel Tengo dos semanas con el puto permiso de trabajo y no tengo ni jala raza, no vale verga, ¿por qué? Que no me ha caído en el puto pinche seguro social, eso es lo que me está deteniendo Está bien que a lo mejor no soy un chingón para jalar, pero ya fui a hablar unas compañías, pero fíjense cómo es la raza, raza No dicen las compañías como en la, ya, al sindicato de pintores, cobran membresía por estar con ellos, fíjense cabrones, yo no sabía esa mamada En el sindicato de carpinteros también, en el otro sindicato de, de andar haciendo paredes, ¿cómo se llama? En el drywall, chirroqueros también, ya que mamadas son esas, todavía te cobran por darte jale, ¿cómo ven raza? Pinche fucking dream, dijo aquel, pero bueno, dicen que mucha raza anda ahí jalando, no sé cómo está el pedo, yo quiero ir a calar Y hablé con un vato que, que está ahí, pero fíjate lo que me dijo, que a veces llega migración el güey, mamón Dijo, a veces llega migración aquí, la chica de la madre, y este pedo, así, así es ahí, me saqué de onda Por esa mamá que me dijo, no, es que llega migración a veces, y que a la madre, esa mamá me sacó de onda Pero bueno, raza, pues mientras que andemos aquí, andando en la batalla Es que hay esperanza ¿Por qué? Es que fui con el, con el vato que le andaba ayudando Se me aguitó el güey, dijo que agarró otro, que para ir allá de Alabama Nah, pues es que el vato también, ya lo torcí, el vato nomás quiere que yo haga el jale solo, pues Nah, si a mí no me conviene esa mamada Yo no digo que soy chingón, pero no soy el pendejo de nadie Oye, pues estamos los dos jalando, dice, va a la verga, pues nada más Digo, nomás quieren sacarme el pinche jugo, está bien, digo Está bien, yo como dije, no soy un chingón, no me considero una pinche pirinola para hacer el jale Pero tampoco lo sé, pendejo, en el aspecto de que, de que ande en chinga En el aspecto de que ande en chinga, pues si podemos hacer el jale a los dos Trae otro morro, que yo le ando haciendo el jale a él A mí no me conviene eso, raza A mí no me conviene eso, de que ande haciendo el jale de los dos, de los tres cabrones De los tres güeyes, tampoco que no se la bañe el vato Que no se cuelgue el güey Nomás eso, raza Dijo el vato que al rato me pagaba, no sé ni cuánto me va a dar Todavía es lo güey Pues ir al lavabo, que son dos horas, ir y venir, ir y venir ¿Pues tú crees que ellos van a pagarte la gasolina? Yo no creo, pero Para eso le dije, nomás un día güey, ocupo un día para hacer unos muebles Nada, nada, pues si quieres llegar al alcalá Nada, pues está bueno Ya sé, acabo, voy a ir a una compañía de pintores No paga mucho el vato, pero voy a irla pasando Acabo dijo el güey, cada un invierno siempre está en jale Me sueltan la VEN, me sueltan todo, la herramienta Me va por traer la licencia, pues voy a ir ahí Que me la estoy quebrando Nada más esperar el seguro Ir a jalar, por eso les digo Pinche fucking dream American Esto no es cierto, raza, no se crean No se crean que el sueño americano está bien fácil Aquí si la raza no tiene esquina Es la misma pinche mamada Teniendo papeles o no teniendo Si la raza no te tira un paro Puede entrar a jalar No entras, raza Mejor así, mero Ahí estamos al ciego Y vamos a darle raza Porque está cabrón Ahorita voy a ir a ver si el vato ocupa ahí gente Porque nomás traigo el puro permiso de trabajo Y ahorita voy a hablar ahí con los abogados A ver si ha llegado el seguro Ya son dos semanas No sé si iba a aventar un mes No sé, la verdad Ahorita voy a estar chingando O ahorita voy a ir a verlos Bueno, raza Cuídense, raza Aquí andamos Vámonos